Antes de empezar con el video quiero mandar un saludo para Wittrex y para Darío y Diego Gamer Pro Tengo un revólver, ¿bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá es un camión, que seca tuyo, que seca tuyo, que seca tuyo Estoy yendo, pará que este flaco me está retojeando, se me está relagueando ¿Dónde estás? Pero pará, pibe, dejame pasar, la puta madre Tengo un arma sola, eh Bueno, esperamos Y es un revólver, así que No, no, vos sos mi... Acá hay un pibe, acá hay un pibe, eh ¿Dónde? 86 le dice, pará, 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 tiene arma No, la puta madre Este es un revólver, la puta madre Tómate, estoy pretendiendo usar esta arma Me valía la pena porque tuve una escopeta Me despido en toda la mano Acá hay otro Acá hay otro, eh ¿Se mete en la casa? Está arriba la casa, eh No, 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 loco, no Me despido en toda Re encubierto me estás reiendo Mate a uno Mate a otro Todo así, todo con un revólver, eh Yo estoy yendo con los flacos Ah, se fueron todos los flacos Si, porque no hay más nada ahí por eso Ahí está, al fin un arma Dejan O por ahí no dejaron, se olvidaron Pero bueno Si, quedan cinco Quedan cinco y no hicimos nada No nos encontramos con nadie Mirá, mirá lo egoísta que es este chabón Lo maté con un coso A este ¿Por qué? ¿Qué hizo? Yo acabo de matar a uno con el revólver recién ¿Qué? ¿Uno te equivocó? No, uno Un enemigo Mirá, acá hay un cofre, mirá Qué raro, un cofre que nadie lo usó Qué hay, qué hay, qué hay Escudo Ay, para mí ¿Querés? ¿Qué lo querés? Agarralo Agarralo, tú quieres No, 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 yo ya te hago 50 Ya, igual ya termino Vector es majestuosa Vector es majestuosa ¡Suscríbete al canal!